La nueva actualización de Samsung One UI 6 basada en Android 14 ya está disponible aunque en forma de prueba o en forma beta, si no es una actualización de forma oficial pero ya podemos ver que es lo nuevo que trae, tampoco se la puede instalar en cualquier dispositivo tan solo si eres propietario de un S23, S23 Ultra, en fin todos los de esa serie se pueden actualizar con One UI 6 y también tienes que estar en un país predeterminado por ejemplo en Estados Unidos, aunque las ROMs ya están rodando por ahí y te las puedes descargar si eres dueño de un S23 pues ya puedes ir probando One UI 6 ya es cuestión de tiempo para que Samsung empiece a mandar ya esta actualización de forma oficial por ahí por septiembre ya veremos los primeros dispositivos actualizados al final del video te daré ya un listado ahí de los teléfonos compatibles con Android 14 o One UI 6 Hola mis brothers, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien mi gente linda de YouTube así es que vamos de una vez a echar un vistazo a lo mejor que trae One UI 6 con Android 14 para nuestros dispositivos ah por cierto antes de empezar métale un fuerte like al video, suscríbete si eres nuevo para que estés al tanto de la información de los mejores teléfonos que tenemos en la actualidad el modo avión, desde ahora este modo será más inteligente e irá aprendiendo de lo que tú hagas en él ya que la costumbre es que cuando le damos al modo avión se apagan todas las conexiones y cuando queremos encender el Wi-Fi o el Bluetooth tenemos que prender estas conexiones manualmente y con la tecnología de ahora pues muchos aviones te permiten conectarse al Wi-Fi o si tienes que conectar también tus periféricos te lo permiten como smartwatch o audífonos y esto de que cada vez que pongas este modo pues y que estos periféricos también se desconecten del teléfono pues es un poco frustrante pues desde ahora los teléfonos Samsung van a ir aprendiendo según tus necesidades y de qué conexiones necesites apagar así que pues cuando pongas el modo avión quizás solo se apague el 4G o el 5G como sea son ajustes sencillos pero prácticos la mejora y la actualización del widget de sugerencias inteligentes pues este widget ya existe en One UI 5 pero lo hicieron más sencillo y práctico esto lo que hace pues es sugerirte en la pantalla de inicio cuáles son las aplicaciones o juegos que más usas y ahora pues trae una nueva personalización haciéndolo pues más práctico el escaneo de documentos tan solo con abrir la cámara ahora vas a detectar de forma automática cuando estás viendo un documento y aquí te va a permitir escanearlo para que lo compartas en forma de PDF y si detecta que tus dedos están tocando el documento esta función va a editar de forma rápida y automática y va a retirar los dedos del documento que estás tocando ahora veamos el nuevo panel de ajustes rápidos y que esto es de lo que más se habla ya que en cuanto a diseño lo han cambiado de una forma más simple y ordenada pues ahora todo está seleccionado de mejor manera por ejemplo en la parte central están los ajustes rápidos y que más se utilizan en la parte superior como de costumbre va ubicada las conexiones parte inferior tenemos al brillo el cual permite activar rápidamente otras funciones al final pues están las notificaciones y que según la aplicación esta muestra nuevas opciones directas ahí estéticamente se ve mucho mejor y por eso está dando mucho de que hablar esperamos que Samsung la deje tal cual otra función nueva y práctica es el de seleccionar y copiar texto de cualquier imagen o captura esto pues para los editores les va a ir de maravilla también vas a poder redimensionar una imagen esta función está disponible en One UI 5 pero ahora le pusieron la opción del texto y eso cambia radicalmente esta función algo práctico y a destacar también es que ahora cada vez que vas a grabar un video te aparece un cuadro con la resolución del video y de a cuantos cuadros es posible grabarlo esta función es rápida simple y sencilla para seleccionar el formato del video y a la vez ver la información de los FPS pues para los que hacemos contenido nos viene muy bien ahora que dispositivos son compatibles con esta nueva actualización basada en Android 14 en las gamas altas si tienes un dispositivo o un S21 para arriba de ley te llega la actualización esto es oficial Samsung ya lo hizo conocer así si tienes un S20 para abajo ya nada te quedaste afuera igual con toda la serie Note todos esos ya se quedaron por fuera eso en cuanto a la gama alta en cuanto a la serie Fold desde el Fold 2 desde el Flip 2 estos si se irán actualizando con esta nueva actualización en cuanto a la serie A pues esta irá actualizando desde las versiones con el 2 por ejemplo A22, A32, A52 todos estos tendrán esta nueva actualización pues eso está muy bien ya que Samsung está cumpliendo con la garantía de dar 3 años de soporte y actualización también a esos dispositivos ahora muy probablemente es que el S20 Fan Edition si reciba esta nueva actualización así que estén pendientes del canal que yo les iré informando y bueno es una lástima también que dispositivos como el Note 20 Ultra o los S20 Ultra ya se queden por fuera sin embargo eso no quiere decir que estos teléfonos no vayan a seguir recibiendo parches de seguridad ese soporte si que lo van a seguir teniendo estéticamente pues se ve muy bien si esta nueva actualización pero más allá de que se vea bien o que se vea mal también de que sea más práctico más fácil de usar las tareas en nuestros dispositivos lo mejor está en lo que no se ve y es pues la seguridad si recordemos que en nuestros teléfonos tenemos pues todo, toda nuestra vida llevamos acá documentos, información personal, contactos, dinero en fin todo está en nuestros dispositivos y que mejor de que Samsung garantice la seguridad de nuestros datos en nuestros teléfonos y ya que entre más seguro esté pues mejor estaremos ahí por la vida y que si se pierde nuestro dispositivo o nos lo llegan a robar pues no se pongan en riesgo nuestros datos personales y bueno hasta aquí te voy dejando este video espero que lo hayas disfrutado espero que te hayas informado espero que pues la hayas pasado hay un momento agradable conmigo si fue así ya sabes lo que tienes que hacer meterle un fuerte like suscribirte y pues te dejo un fuerte abrazo tecnológico sigue pa'lante, pa'lante como un elefante yo soy Vic hasta la próxima adiós chao 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 ¡Suscríbete!